Buenas tardes. Comparezco ante ustedes junto con la ministra de Industria y les quería comentar tres cuestiones. En primer lugar, quería compartir con ustedes una valoración de los datos que hemos hecho públicos esta mañana respecto a la evolución de la epidemia. Desde el 15 de marzo, el día siguiente al que el Consejo de Ministros acordara decretar el estado de alarma hasta el 25 de marzo, conocíamos un incremento medio diario de casos notificados del 20%. Desde el 25 de marzo se observa un punto de inflexión y desde el 25 de marzo hasta la fecha de ayer el incremento medio es de un 12%. Los datos que hemos conocido hoy son de un incremento de notificación de casos del 10% con 19.259 personas recuperadas y lamentablemente 8.189 personas fallecidas. Vemos una estabilización de la evolución de la epidemia. Las medidas del Gobierno, las medidas que se decretaron el 14 de marzo con el estado de alarma están dando sus resultados y el objetivo que nos planteamos esta semana es el de seguir bajando, es mantener esta tendencia a la baja del porcentaje de incremento de casos notificados. Yo quiero aprovechar esta ocasión una vez más para agradecer a todos los españoles el cumplimiento ejemplar que hacen de estas medidas que este fin de semana hemos levado un paso más allá en esta batalla de todos contra el virus. Les decía ayer que estábamos en una fase de estabilización y confirmo hoy con los datos que hemos dado a conocer que esta fase es en la que estamos, fase de estabilización y que el objetivo que tenemos esta semana es la de la ralentización, seguir bajando el porcentaje de incremento de cifras. Las medidas del Gobierno, insisto, las medidas que se decretaron en su día, estamos viendo que están dando sus frutos y, por tanto, animo a todos a que sigamos con un cumplimiento ejemplar de las que hemos decretado este fin de semana. Segunda cuestión que quería compartir con todos ustedes es que el objetivo en que está empeñado el Gobierno de España es en salvar vidas. Este es el objetivo en el que estamos todos ahora centrados, salvar vidas de españoles. No queremos, ni debemos, ni estamos en confrontar economía y salud. Es más, para que funcione la economía tiene que haber salud. Quiero, además, aprovechar esta ocasión para dar las gracias al conjunto de empresarios españoles, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, también, naturalmente, a las empresas internacionales, por la labor que hacen de seguir apoyando al Gobierno de España en este empeño de todos contra el virus. Muchas empresas han colaborado en el esfuerzo del Gobierno de adquirir material, muchas empresas han colaborado en el esfuerzo conjunto de la sociedad española con donaciones y me van a permitir que tenga una mención especial para el conjunto de la industria farmacéutica que, con su labor, provoca o consigue que 25 millones de españoles tengan cada día los medicamentos que necesitan para conservar su salud. Insisto, para que la economía vuelva a ser lo primero, lo primero tiene que ser ahora la salud. Insisto, para que la economía vuelva a ser lo primero, lo primero tiene que ser ahora la salud. Y, finalmente, quería repasar con ustedes rápidamente el cuadro, si me permiten, el cuadro integral, el resumen de situación que tenemos a fecha de hoy. Bueno, en materia de suministros, el objetivo que nos habíamos planteado de entregas estables y permanentes, creo que podemos decir que ya es un hecho y hemos conseguido un suministro regular de productos. Ayer tuvimos ya un envío, mañana tenemos otro envío, repartimos a partir de mañana siete millones más de equipos de protección individual. La cifra, con el reparto que iniciaremos mañana de estos siete millones, ascenderé ya a 18 millones, casi 18 millones de equipos de protección repartidos. Hemos adquirido 1.900 equipos, aproximadamente 1.900 equipos de respiración asistida que tienen que llegar en las próximas semanas. Estamos trabajando para que lleguen lo antes posible. A ellos hay que añadir una cifra similar de donaciones que hemos recibido también equipos de ventilación asistida. Hemos activado, con la colaboración del Ministerio de Industria, la producción nacional de todos estos productos, tanto equipos de protección individual como respiradores. Y también ha llegado ya una primera partida importante de test rápidos, de kits de test rápidos. Quiero recordar que España está haciendo entre 15 y 20.000 pruebas de diagnóstico diarias. Ha llegado un primer contingente importante de test rápidos que en estos momentos están siendo validados en el Instituto de Salud Carlos III para también diseñar la guía de uso, las condiciones de uso, las condiciones en que tienen que ser usados estos kits de diagnóstico rápido que nos han llegado. Y en materia de recursos humanos, quiero recordar también, como ya informamos en su día, pues que pusimos a disposición de todo el Sistema Nacional de Salud, a las órdenes de las respectivas autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, un contingente de 52.000 personas que estamos intentando en estos días ampliar. Quiero también hacerles un anuncio, y es que el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado ya el reparto de 300 millones de euros a las comunidades autónomas en base a un conjunto de criterios que fueron también validados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Un 80% se reparten en base a la población atendida, un 15% en base al número de casos notificados de coronavirus y un 5% a la ocupación de las UCIs. Y este conjunto de 300 millones de euros se ha repartido entre las comunidades autónomas. Haremos pública el detalle del reparto, pero la comunidad que más dinero va a recibir, en base a estos criterios, es la Comunidad Autónoma de Madrid, la más afectada en esos momentos por esta epidemia, va a recibir un 52.700.000 euros, en segundo lugar, Cataluña con 51 millones de euros, Andalucía 44 y así todo el resto de comunidades autónomas hasta la cifra de 300 millones de euros para ayudarles y apoyarles en la movilización de recursos que están haciendo en la lucha contra el coronavirus. Quiero terminar, antes de ceder la palabra a la ministra de Industria, diciendo esto, que estamos en una semana que va a seguir siendo complicada, porque estamos en esta todavía primera etapa que consiste en llegar al pico. Si no estamos en él, estamos muy cerca de él, a juicio de lo que nos comentan los expertos del Ministerio de Sanidad y los distintos epidemiólogos. Estamos, insisto, en esta primera fase de llegar al pico, acercarnos al pico, por tanto, una semana que va a ser dura. Quiero recordar que la segunda etapa consiste en doblegar este pico y que la tercera etapa consiste en erradicarlo mediante la puesta a disposición de la población de una vacuna. Por tanto, animar y reconocer este esfuerzo del conjunto de la sociedad española en estos días que siguen siendo muy difíciles. Y le cedo la palabra a la ministra de Industria. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes. Como ha señalado el ministro de Sanidad, desde el Gobierno estamos haciendo un gran esfuerzo para contener la expansión del COVID-19 y proteger la salud de la población, pero al mismo tiempo minimizando el impacto económico y social provocado por esta crisis sanitaria. Para conseguir estos objetivos, que son colectivos, hemos tenido que adoptar medidas muy duras que suponen el confinamiento de la mayoría de la población. Medidas que, como ha dicho el ministro Illa, están siendo efectivas porque han permitido reducir la movilidad de forma significativa, lo que está ayudando a contener el contagio de la enfermedad y, con ello, reducimos la presión sobre nuestro sistema sanitario. Como explicó el presidente del Gobierno el sábado, necesitamos reducir un poco más la movilidad. Os pedimos un esfuerzo mayor porque la reducción de la movilidad de las personas es clave para evitar los contagios y la expansión del virus. Cuanto antes podamos acabar con esta crisis sanitaria, antes podremos recuperar la normalidad en nuestras vidas, volver al colegio, correr en el parque, tomar algo con nuestros amigos o visitar a nuestros familiares. Pero también, cuanto antes podamos acabar con esta pandemia, antes podremos reactivar nuestra economía. Estoy convencida que el conjunto de la población española comparte que sin salud no hay trabajo, no hay actividad, no hay economía. Por tanto, la salud sigue siendo la principal preocupación y una indiscutible prioridad para todos. El propósito del Gobierno es responder a la alerta sanitaria y mantener la actividad en los niveles mínimos imprescindibles para evitar las consecuencias negativas en la economía y que éstas sean más largas. Como ha señalado este mediodía la vicepresidenta Calviño, no hay que contraponer economía y salud. El reto al que se enfrenta nuestro país y el mundo entero exige cooperación y flexibilidad. Estos son los criterios que animan la acción del Gobierno. Decía que tenemos que reducir la movilidad, pero manteniendo la actividad económica, dando margen a las empresas para un funcionamiento mínimo que les permita reactivarse cuanto antes. Este es el propósito de las medidas que adoptamos el domingo. En un país con un tejido empresarial tan extenso, con cientos de grandes empresas y miles de pymes y autónomos, las situaciones particulares que se nos presentan son muy diversas. Seguramente cada empresa, cada sector o cada territorio se enfrenta a incertidumbres difíciles de abordar. El Gobierno también comparte esta preocupación, pero estamos asumiendo la responsabilidad y poniendo todos los instrumentos disponibles a fin de dar una respuesta cívica para detener la pandemia con el menor impacto económico y social. El Gobierno legisla para toda la ciudadanía, para todos los sectores y trata de atender todas estas situaciones diferentes. Y en este sentido quiero agradecer a los empresarios, a los representantes sindicales, a los autónomos su esfuerzo. Su actitud es y será clave para la recuperación y así se lo he podido transmitir personalmente a empresarios de todos los sectores, asociaciones, centrales sindicales y a muchos autónomos que buscaban respuesta. Y sé que contamos con vosotros y ya sabéis que contáis con nuestra ayuda. Queremos transmitir seguridad, certeza. Pronto hablaremos de la forma en que todos juntos arrimaremos el hombro para recuperarnos del golpe tan fuerte que ha recibido España en la historia reciente. El Gobierno ha ido dando respuesta a los efectos devastadores de esta crisis sanitaria. Desde su inicio hemos venido aprobando un paquete de medidas muy ambicioso para no dejar a nadie atrás. Uno de los objetivos primordiales desde que se inició la crisis sanitaria ha sido también sostener la actividad económica. Y esta misma mañana el Consejo de Ministros aprobaba nuevas medidas para complementar la red de seguridad que necesitan las empresas y los autónomos para hacer frente a la situación de vulnerabilidad provocada por el COVID-19. Paso a enumerarle algunas de las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En primer lugar, hemos aprobado nuevas medidas relacionadas con el apoyo a la internacionalización de las empresas y, entre ellas, quiero señalar que el ICES procederá a la devolución de las cantidades abonadas por las empresas que han sufrido cancelaciones de eventos originados como consecuencia del COVID-19. En materia de turismo, con el fin de asegurar la liquidez y, por tanto, la viabilidad de las empresas turísticas, vamos a suspender durante un año y, sin penalización alguna, el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a los préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del programa EmprendeTour de IMAS de Masí, el programa EmprendeTour Jóvenes Emprendedores y el programa EmprendeTour Internacionalización. Y, por último, hemos abordado medidas en el ámbito de la política de apoyo a la industrialización. El objetivo de estas medidas es acelerar el desembolso de créditos y ayudas disponibles con el objetivo de facilitar la liquidez a las empresas industriales. Se agiliza la gestión de los créditos y las ayudas otorgados en proyectos industriales de IMAS de Masí en el ámbito de la industria. También la convocatoria de concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial. Durante un plazo de dos años y medio se podrán refinanciar los préstamos otorgados por la Secretaría General de Industria y PYME y, además, para los proyectos actualmente en ejecución, se van a flexibilizar los criterios para la evaluación de la ejecución de estos proyectos y, con ello, garantizaremos el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Además, hemos reforzado con 60 millones de euros la línea de garantías para autónomos y pymes afectadas por el COVID-19, que se enfrentan a caídas de ventas, a bajas de personal, una línea gestionada por la empresa Cersa, un refuerzo de garantías que va a permitir aumentar la capacidad de refinanciación de entidades financieras, como decía, para pymes y autónomos en dificultades. Y, como saben, desde el Ministerio estamos, como decía el Ministro de Sanidad, coordinando grupos de trabajo para desarrollar producción nacional de material sanitario. Nos enfrentamos a una pandemia mundial y, para combatirla, hay una demanda de material y equipos sanitarios que, sin duda, es difícil encontrar en los mercados internacionales. Y estos, si no somos capaces de abastecerlos, necesitamos, como decía, impulsar la producción nacional de equipos de protección individual, de equipos sanitarios y buscar alternativas nacionales para la fabricación de hidrogeles y de aquellos elementos que contribuyan a responder de forma adecuada a la demanda y al aseguramiento en el futuro para satisfacer las necesidades de nuestra población. En estos días, también, se están dando a conocer muchos de estos proyectos de manera conjunta que estamos, como decía, entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Sanidad. Y aprovecho para agradecer a la agencia, que tanto nos está ayudando en las certificaciones de algunos de estos nuevos productos, pero también al conjunto de las empresas, como bien decía el Ministro Illa, las empresas que están, con su participación y su esfuerzo colectivo, ayudándonos al abastecimiento para que la salud, que es lo más importante, se pueda recuperar cuanto antes. Y también quiero extender un agradecimiento a los trabajadores de las oficinas económicas y comerciales de la red del ICES por su trabajo estos días, un trabajo que permite reforzar las gestiones que requieren estas compras internacionales. Y quiero acabar con tres mensajes de apoyo y de solidaridad. De apoyo y solidaridad a los enfermos y a sus familias que están sufriendo en carne propia la violencia del virus, al personal sanitario, a los funcionarios públicos, a los empresarios, a los trabajadores, por su compromiso y su responsabilidad en estas horas-días tan difíciles. Y, en definitiva, al conjunto de la ciudadanía, a los españoles y a las españolas que nos estáis viendo desde la televisión, desde las tablets, desde los móviles. Mucha fortaleza, ánimo, moral para los días venideros. Mucha fortaleza, ánimo, moral para los días venideros.